Video en línea. ¿Deberías tener uno? Bueno, clara y concisamente, sí. Definitivamente deberías. Y realmente no importa si eres un profesional independiente, pequeña empresa o una corporación multinacional. Déjame decirte por qué. En pocas palabras, a la gente le encanta. Ahora, permíteme explicarte esto. Solamente hay dos pasos importantes en cualquier negocio, atracción y conversión. Necesitas atraer a un visitante y convertirlo en un cliente que compra. ¡Listo! Los videos pueden ayudar significativamente con ambos pasos. Vamos a empezar con la atracción. Imagina que un visitante llega a tu sitio. Hay un montón de texto e imágenes que explican lo que haces y cuán buenos tus productos o servicios son. Pero esa no es la manera de captar la atención del visitante. Después de leer uno o dos minutos, ellos simplemente abandonan el lugar aburrido y perdiste un cliente potencial para siempre. Ahora, supongamos que en lugar del texto aburrido, tienes un video de uno o dos minutos explicando las cosas importantes en un corto pero memorable formato. Los estudios han demostrado que los videos son procesados por el cerebro 60,000 veces más rápido que el texto. Así que puedes dar a tus visitantes una gran cantidad de información en poco tiempo, lo cual gana su atracción. La gente también es un 39% más propensa a compartir tu contenido si lo ve en video. Esto significa que los visitantes compartirán tu historia a través de las redes sociales. En otras palabras, así incrementas el tráfico, lo que se refleja en los motores de búsqueda como un rango mejorado SEO. Cada vez atraes más personas. Ahora que tienes la atracción, déjame decirte cómo los videos ayudan con la conversión. El 70% de los comerciantes informan que un video convierte mejor que otros contenidos. ¿Por qué? Porque sus clientes ahora pueden ver lo que tú haces o vendes. Al obtener información más detallada, toman decisiones de compra con confianza. Además, el video te permite destacarte de la multitud y fortalecer tu fiabilidad de marca. Pero déjame repetirte el mensaje más importante. La gente ama los videos y tú eres una prueba. Acabas de ver uno, ¿no? En ProSalt4Media podemos sugerir la mejor estrategia de video para tu negocio y producirlo de principio a fin. Ponte en contacto con nosotros hoy y mira cómo tu negocio despega. ProSalt4Media.com.